O sea, los tacos de con gusto Esto no es de nuestra sociedad Me dicen, escucha, yo tengo para pagarte esto y más si te lo mereces Digo, ¿qué? No marches Nos sentamos y me dicen, ¿le puedo sugerir un espagueti al burro? Les dije, sí, tráigaselo ¿Le apetece una pasta a la putanesca? ¿Le apetece una pasta a la putanesca? ¿Le apetece una pasta a la putanesca? Disculpenme, me enoje mucho la verdad Me enoje muchísimo todo Les digo, Pitor, ahorita vengo, en buena onda, ahorita vengo, voy a mirar Me dice el maicero, señorita, se lo suplico En este lugar de gente elegante y educada, no se dice eso Aquí debe que decir, voy a pintarme para disimular Le digo, este, ah ¿Eh, Pitor? Ahorita vengo, ¿eh? Voy a pintarme, ¿eh? Y ya te y cago